Generalmente cuando las personas escuchan acerca de ortopedia, piensan que tiene que ver con los pies. Y no, la ortopedia es acerca de los huesos. La ortopedia maxilar, te voy a platicar un poquito, se realiza solamente en niños. Y estas edades idealmente van entre 5 y 9 años de edad, pero lo ideal es que en cuanto se detecte algún problema, empezar a tratarlo. ¿Por qué? Porque la ortopedia maxilar tiene una gran ventaja que podemos utilizar a nuestro favor, que es la etapa en donde están los niños en crecimiento. Entonces, si tú sabes diagnosticar qué aparato colocar y cómo activarlo, pues vas a conseguir muchos mejores resultados en muy poco tiempo y con mucha estabilidad en los pacientes pequeñitos, porque nos suma el crecimiento. El crecimiento, ten en cuenta, es que solamente se da una vez en la vida. Y entonces no lo puedes desaprovechar. Los huesos dejan de crecer y lo que hacemos en la ortopedia maxilar es redirigir el crecimiento de los huesos del niño. Y entonces por eso se crea una gran estabilidad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que te quede más claro. Cuando un niño tiene, por ejemplo, el pie plano, lo que realizamos en ese momento, se lleva al ortopedista, se le colocan plantillas o se le hacen modificaciones a la parte de sus zapatos para que se corrija esto y no influya más adelante en dolor de cadera o espalda, etc. Bueno, en la parte de la ortopedia maxilar, lo que hacemos es colocar un tipo de plantillas, que son aparatos, que pueden ser fijos o removibles, ya sea cada quien como lo quiera manejar. En lo personal, a mí me gustan los aparatos fijos porque controlamos más la cooperación del niño. Y entonces se le enseña al padre o madre, en este caso, quien se haga cargo de esto, que vamos a formar un equipo. Un equipo en donde está incluido el papá, la mamá, el niño y el especialista. Entonces se colocan estos aparatos, se hace una expansión del maxilar. Sé que esto puede sonar bastante agresivo, sin embargo, en la edad de los niños, que todavía no se han fusionado bien las uniones entre los huesos, es un procedimiento bastante sencillo y no les duele. Los niños van súper contentos a su consulta y los cambios, además de ser muy rápidos, son bastante estables. ¿Qué pasa si yo ya llego en la parte de... ya terminé de crecer, tengo 15 años, mis dientes están chuecos, y entonces quiero que me los enderecen? Sí, claro. Esto va a suceder solo con la ortodoncia, hay diferentes tipos de ortodoncia, pero lo que sucede aquí es que yo ya no voy a poder, o el especialista ya no puede dirigir el crecimiento de los huesos, el paciente ya creció como creció. Y entonces solamente, sí, se devuelve la función a la masticación, la estabilidad es menor debido a esto, porque los músculos tienen memoria, y en muchos casos no es posible compensarlo con ortodoncia, sino que incluso llegan a requerir cirugía en quirófano. Cuando tú realizas la ortopedia, que ojo, en la parte de la ortopedia no se enderezan dientes, rediriges el crecimiento de los huesos y vas creando el espacio para los dientes permanentes. Pero si tú realizas esta fase, muchas veces puedes evitar que el paciente en la edad adulta termine en una cirugía en quirófano, porque no sea posible compensar su mordida por medio de la ortodoncia. Así que con esta información, acude, acércate al especialista que se dedica a esto, que se dedica a esto, y es un ortodoncista que además tiene la especialidad de ortopedia dento maxilofacial. Síguenos en nuestro canal de YouTube, no se te olvide de darle clic a la campanita para que te enteres acerca de más videos en donde puedas tener siempre la salud óptima en tu boca.